Para obtener un turno en línea para licencias, el usuario debe ingresar a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito www.ant.gov.es, colocar el número de cédula, seleccionar la provincia y pulsar el botón enviar, esperar alrededor de cinco minutos donde saldrá el mensaje del día y hora que debe acudir a la entidad sin hacer filas. Internamente también lo puede hacer directamente en la ventanilla de atención al usuario para que de acuerdo a cómo estén ingresados en el sistema puedan ser atendidos. Esto nos permite evitar las largas filas, las colas que anteriormente existían y brindar un servicio oportuno. No necesitamos tener infraestructuras inmensas para tener gente esperando. Asimismo los valores correspondientes en cualquiera de las licencias deben ser cancelados en los bancos autorizados y ya no en la institución como era anteriormente. Los bancos de Pacífico, Produbanco, Banco del Fomento, Western Junior. En el caso de renovación los interesados deben llevar la licencia, copias de la cédula y certificado de votación. El trámite lo pueden realizar dos meses antes que se cumpla la fecha de caducidad. La vigencia es de cinco años. Respecto a las licencias nuevas, los ciudadanos deberán presentar los certificados que han pasado los cursos en cualquiera de las escuelas de conducción autorizadas. El documento en este caso se lo pedirá hasta que entre en vigencia las reformas a la ley de tránsito donde se eliminó los cursos de capacitación para obtener la licencia no profesional. Entrarán en vigencia en un año cuando ya nosotros implementemos todos los sistemas de control necesarios que es lo que en este momento se encuentra ya Agencia Nacional en proceso de instalación de nuevos sistemas. Con cámaras de Patricio Orellana para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.